Me informe el médico que tiene que operar al niño. ¿Operarlo? Parece que se le quedó un pedazo de la punta del lápiz en el ojo. El médico no quiere correr el riesgo de que se le infecte. Quiere operarlo, pero necesitamos la autorización de la madre. Señorita, la mamá del niño está trabajando en la policía en este momento y pues no puede venir. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En la comandancia me dijeron que hubo una explosión. Parece ser que mi hija está atendiendo a los heridos y en los rescates. ¿Pero una explosión? ¿Cómo? ¿Dónde? No sé, no me dijeron. Nada más que ella está ahí. Mi hija corre en peligro. No, cálmese, cálmese, tranquila. Todo va a estar bien, ¿sí? No, 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 no. Le digo que Norma está en peligro. Yo la conozco y es capaz de hacer cualquier cosa para salvar a la gente. Norma va a estar bien. Es una mujer muy valiente. Está entrenada para enfrentar este tipo de incidentes. Por favor, cálmese. No, no, no. Si yo por eso no quería entrar a la policía. Le digo, eso no es tan peligroso, es tan horrible. Pero mi hija, mi hija... Sí, es peligroso, pero tiene que pensar que gracias a mujeres como su hija, su nieto puede vivir más tranquilo, ¿eh? ¿Qué pasó con la mamá del niño? ¿Ya la localizaron? ¿Ya está trabajando? Es urgente que venga. Me informe el médico que tiene que operar al niño. ¿Cómo operarlo? Parece que se le quedó un pedazo de la punta del lápiz en el ojo. El médico no quiere correr el riesgo de que se la infecte. Quiere operarlo, pero necesitamos la autorización de la madre. Señorita, la mamá del niño está trabajando en la policía en este momento y, pues, no puede venir. Alguien se tiene que responsabilizar. Si algo llega a salir mal... ¿Mal? ¿Y qué puede salir mal? Bueno, cualquier cosa, señora. Finalmente es una cirugía. ¿Y cómo tal implica un cierto riesgo? Adelante, por favor, que lo operen inmediatamente. Yo soy su abuela. Yo me hago responsable de todo. Por favor, señorita. Por favor. ¡Bájate! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Es un niño muy bonito? Necesita, necesita, necesita atención médica porque sufrió una crisis de asma, señora. Ay, gracias, señor. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. ¿Estás bien? Sí, sí, tú, todos los niños, todos sobrevivieron. Eres mi héroe. Gracias. Mira, mira, mi vida, qué rica tu lechita. Con esto te vas a aliviar. A ver, un traguito, mi cielo. Mamá. Mamá, ¿qué te pasó? Me tuvieron que operar. ¿Qué? ¿Operarlo? ¿Por qué? Es que mi aburicio me empezó a molestar. Me dijo cosas muy feas. Me enojé y le pegué y él me clavó un lápiz en el ojo. ¿Qué? Chiquito, ¿qué fue lo que pasó, mamá? Exactamente lo que te está diciendo el niño. Es que tuvo un pleito con un compañerito y tuvieron que operarlo. Ay, chiquito, no está bien que le hayas pegado a ese niño. Claro que está bien, mamá. Me dijo que tú no me querías y que por eso no fuiste al festival. Pero tú sabes que eso no es cierto, ¿verdad? No dudes nunca, chiquito. Nunca, ni por un segundo, nunca. Aunque yo no esté, no dudes que yo te quiero con toda mi alma, ¿sí? Ay, perdóname, chiquito. Gracias, mamá. Gracias. Heroínas anónimas dispuestas a arriesgar sus vidas todos los días. Que luchan por la seguridad de los demás. Abrazo partido. Amigos, este espacio lo hacen ustedes. No lo olviden. Sigan mandando sus casos. Gracias. Amigos. 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 Amigos.